Buenas tardes a todos y todas. Soy el arquitecto Luis Letizia, soy investigador de la historia y la arquitectura, dibujante y vecino ilustre de este distrito. Soy miembro de la Junta de Estudios Históricos de Lomas de Zamora y Temperley. Agradecemos la posibilidad que nos presenta el canal de YouTube, un estilo diferente a quien nos da el espacio para de alguna manera difundir cuáles son nuestros proyectos. El primer proyecto que hemos definido es la declaratoria del Palacio San Sinena, ubicado en la localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora, ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro 44, entre la calle 14 de julio y Cangallo. La declaratoria que estamos solicitando es de Monumento Histórico Nacional y Provincial como primera etapa. La segunda etapa buscamos aunar esfuerzos por el lado de la Nación y por el lado de la provincia para la restauración del edificio y para obtener varios espacios destinados a tres museos, tres museos que no tienen espacio físico en estos momentos y que sería interesante ubicar en este edificio representativo del siglo XIX. Se trata en principio del Museo Escolar Distrital que hace muchos años se encuentra depositado a resguardo del Consejo Escolar del Museo Carlos Buccini, que fue justamente una colección que reunió un vecino de Temperley y después generar junto a otro espacio destinado al Club Atlético Temperley. Todas estas asistencias instituciones buscan en este momento tener un sitio físico para poder exponer todo el patrimonio que han reunido durante años. Vale la pena comentar que en el caso del Museo Distrital Escolar nace en 1910 y a fines de la década de 40 se desaparece, funcionando durante todo ese periodo en la Escuela 1 Bartolomé Mitre. En el caso del Museo Ducini lo que buscamos es poder exponer el patrimonio de la vida cotidiana y las fuentes bibliográficas y todos los trabajos de investigación relacionados a la historia de Temperley en un espacio temporario, justamente porque Temperley no tiene a resguardo, ninguna institución de Temperley que tiene a resguardo todo ese valioso acervo cultural. Y el Club Temperley no tiene en la actividad un espacio para de alguna manera exponer cuáles son los testimonios del nacimiento de la institución deportiva. y bueno, nos resulta propicio generar en principio la restauración de este edificio para poder albergar estos tres museos que son importantes agregando la difusión a todo lo que es el patrimonio cultural reunido que tiene el distrito y que justamente es desconocido, eso es lo que buscamos y buscamos rescatar sobre todo al edificio que ya tiene más de 30 años de, digamos, de protección de reconocido valor histórico, cultural y arquitectónico sin hasta el momento haberse producido una buena restauración y mantenimiento de la obra. Este es un ejemplo de la arquitectura de las últimas décadas del siglo XIX que es lo que queremos rescatar, puesto que generaría en este caso en la ciudad de Temperley, otro centro cultural, que es justamente lo que es el objetivo de los vecinos que impulsan esta declaratoria y su posterior restauración.